Banco Popular y Claro presentan Cápsulas de liderazgo Smile con Lili Lebron Abraham Lincoln en crisis Un ejemplo claro de aprovechar las crisis como oportunidades es la secuencia biográfica en el área política y financiera de Abraham Lincoln. Observen una muestra histórica donde la constancia puede traer resultados tan positivos como la presidencia de los Estados Unidos de América. Primero, falló en los negocios en 1831. Luego, perdió para legislador en 1832. Después, falló en los negocios por segunda vez terminando en quiebra económica en 1833. Perdió para vocal en 1838. Perdió para elector en 1840. Perdió para congresista en 1843. Perdió para congresista en 1848. Perdió para el Senado en 1855. Perdió para vicepresidente en 1856. Perdió para senador en 1858. Es electo presidente de los Estados Unidos de América en 1860. ¿Qué trasunto especial hace que una persona sea capaz de persistir y seguir creyendo a pesar de que los grandes obstáculos y las respuestas negativas parecen gritarle esto no es para ti? Una sola cosa, la fe. Esa mágica capacidad de creer lo que aún no se manifiesta. Es la fe la que nos enseña a saber esperar y a insistir. Enhorabuena, presidente Lincoln. Esta cápsula es para usted. Banco Popular y Claro presentaron Cápsulas de Liderazgo Smile con Lili Lebrón.